Hola pequeñitos, espero que se encuentren bien, les mando un fuerte abrazo. En esta ocasión nuestra actividad, como todos los anteriores han sido muy dinámicas, muy prácticas, pues en esta ocasión va a ser lo mismo. Vamos a trabajar con una cartulina negra o una media cartulina negra, perdón, en todo caso que no la tengas negra del color que encuentres, no hay ningún problema, pero que sea de color para que pueda resaltar el material. Vamos a hacer, vamos a ocupar papel aluminio y silicón, ¿sí? En esta ocasión vamos a hacer bolitas, no muy pequeñas, bolitas de un tamaño mediano a grande y redonditas con el papel aluminio. No tan aplastaditas porque si no te vas a llevar más material, que se vea redonditas, pero de buen tamaño. Aquí va a ser la proporción de tu hoja, si tú le haces una hoja de color tamaño carta, también no hay ningún problema, lo puedes realizar. O si lo haces en media cartulina, la proporción del tamaño, pues hay variación. Entonces, lo único que vas a hacer es hacer tus bolitas de diferentes tamaños, no muy pequeñitas, no muy aplastadas, el papel aluminio es un material que se puede manipular, entonces no muy aplastado para que te quede grandecita, nada más tratar de darle la forma de la bolita. Y vamos a realizar, yo les había comentado en las actividades, que una flor, una flor con sus adornos y demás, pero queda abierto, queda abierta esta parte que tú puedas hacer a lo mejor un corazón, hagas una casita, hagas la flor que yo te menciono a lo mejor con sol y nubes, ¿sí? Aquí el mensaje, el dibujo principal tiene que estar a buen tamaño y ya los adornos, pues bueno, un poco más pequeños, pero tu dibujo principal, que es el que quieres dar a conocer, es el que me lo tienes que hacer de mayor tamaño para identificarlo como imagen principal. Alrededor le vas a colocar un marco de igual, de bolitas de aluminio, de papel aluminio, ajá, vas a enmarcarlo con el papel, con bolitas, lo vas a hacer tu imagen principal, tus adornos, todo tiene que ser con papel aluminio, si tú quieres hacer a lo mejor el tallo o algunas ramitas, igual con el papel haciendo tiritas, ajá, enroscándolas para que se vean con volumen, no tiene que estar nada plano, todo tiene que ser con volumen, si tú colocas nada más pedazos de papel pegados, pues te va a quedar plano tu dibujo, entonces para darle el volumen, pues tienes que enrollarlo, tienes que hacer la bolita o en este caso es la rama, tendrás que hacerlo en tiritas y como colitas de ratón, que son enrolladitas, hacerlas así para que se hagan una tirita gruesa y así puedes adornar, lo mismo que en las nubes y en el sol, entonces realmente es muy fácil la actividad, muy sencilla y bueno, en el material, pues bueno, papel aluminio, si no consigues la cartulina no te preocupes, puedes hacerle una hoja de color y bueno, ya la bolita va a variar dependiendo del tamaño, ¿sí? Puedes retomar a lo mejor un dibujo para tu papá, le te mando que es el día del padre, a lo mejor puedes colocar un corazón con el inicial de tu nombre y el inicial de tu papá y por qué nace a lo mejor papá e hijo, ajá, entonces o la palabra feliz día, son algunos ejemplos que tú puedes realizar en tu actividad, recuerden que siempre les he comentado, los creativos son ustedes, no, yo te doy técnicas, pero tú puedes darle lo que tú quieras, yo te doy una opción o una idea, pero si tú tienes otra idea mejor, adelante, la puedes realizar, estamos abiertas a estas partes y bueno, a la hora de enviar actividad, por favor papitos, mandarlo con el nombre del alumno y el nombre de la materia, seguimos reaccionando actividades, hay que mandar personitas que tengan actividades pendientes, mándenlas, no hay ningún problema, las seguimos aceptando para tener un registro, entonces bueno, espero que se encuentren bien, les mando muchos saludos, ya los extraño demasiado pequeñitos, sus gritos y sus ocurrencias, en verdad que sí se extrañan, y bueno, pues cualquier duda, pues ahí nos mandamos un correo, cuídense mucho y espero que se encuentren bien. Gracias.